Zócalo en el Mundial llamado Goku Zócalo en el Mundial Zócalo en el Mundial Zócalo en el Mundial Un partido entre Bélgica y Argentina se fue por la selección pampera y ya posteriormente pronosticó una gran sorpresa en los cuartos de final en la cual el equipo de CONCACAF el único sobreviviente de esta zona Costa Rica elimina a Holanda Por último recordar en los partidos que se van a llevar a cabo de cuartos de final en esta Copa del Mundo a partir de este fin de semana El viernes tendremos dos partidos de Colombia contra Brasil Y también el de Alemania contra Francia Posteriormente el sábado tendremos el de Holanda, Costa Rica Y Argentina contra Bélgica Veremos que animal es el que tiene la razón Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Seguir comprando el periódico Zócalo Saltillo Mi nombre es Ángel Mario Martínez Y esto fue Zócalo en el Mundial